Gracias. Gracias. Si me pasa esta casa, ya es otra cosa. Donde manda. Donde manda. Venga, venga, venga. Jorge. 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 Te necesita. Vamos a hacer un techo ya. Por allá. Si. Me hago acá mismo, ya no más. Levo una cara, ya no más. Sí. Venga, la madre. Venga, ya no más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.